Alejandro Cepeda fue un pintor y escultor nacido en el barrio de San Pascualito de Tuxtla Gutiérrez, acaecido el pasado 16 de febrero de 2022, quien desde muy pequeño descubrió su pasión por el arte, lo que lo llevó a ser reconocido como uno de los artistas visuales más sobresalientes de la capital de Chiapas. Alejandro Cepeda desde muy pequeño se dedicó a la pintura, fue un pintor innato, y empezó a descubrir esta habilidad, pues, considero desde que tenía tal vez sus 4 o 5 años, él hacía imágenes con la tortilla, hacía imágenes de esculturas pequeñas con los dices, su pasión y su vida siempre fue la pintura. Desde muy pequeño escupía materiales pocos usuales, desarrolló sus técnicas de lápiz de color, blanco y negro, marcador de cera, carboncillos, aerosol y espátula. De igual forma perfeccionó su técnica para rostros y detalles, así como para paisajes los cuales se inició plasmando en lugares públicos de Tuxtla Gutiérrez. Muchas técnicas logró dominar, óleo, ejíces, él dominaba todas las técnicas, lo pueden observar en los cuadros de exposición, desarrolló mucho lo que era la pintura en rostros, se le facilitó, después le fluían las manos para pintar lo que eran cristos, imágenes religiosas, y tiene en quintas, en ranchos, en muchas iglesias de aquí de Tuxtla, de varios municipios de todo el estado de Chiapas, y consideramos que en otros estados más, porque estamos apenas empezando a descubrir dónde están sus pinturas. Por ello, su familia, colegas y amigos han decidido dar honor a quien honor merece, con una serie de homenajes póstumos a este gran artista, recolectando sus diversas obras situadas alrededor del estado, y concretando una colección de sus más grandes piezas que están siendo expuestas en diversos espacios culturales de Chiapas, siendo la próxima exposición el 28 de mayo en el Día de Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez a las 17 horas. A medida de que hemos estado recopilando y apoyándonos con los clientes, amigos, para que nos permitan tener una exposición de cuadros, porque los cuadros son de ellos, hemos descubierto que tiene infinidad de pinturas, murales, paredes que se pueden encontrar en la ciudad, esculturas que se han salido del país también. Invitarlos el día 28, es entrada libre, para que conozcan parte de su historia. Es una persona chiapaneca, tuzleca, del barrio de San Pascualito. Tiene su historia y es un pintor en marzo. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!